Bueno, y sin duda uno de los temas de la jornada es el frío que está haciendo en este momento en todo el país. Está Gaby para contarnos detalles. Además, Gaby, nevó en Misiones. Así es, Agustina, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nevó en Bernardo de Irigoyen, en Misiones, una zona elevada, casi con el límite con Brasil. Allí apenas en una hora lluvia y nieve, una mezcla de lluvia y nieve, pero rápidamente mejoró el tiempo. Además se registraron temperaturas muy bajas en el norte argentino. 6 grados bajo cero en Santiago del Estero. Realmente atípico para esta época del año. Nevó en Jujuy, en Salta, en Catamarca, en Chascomús, como vemos esta persona que nos está indicando. En Chascomús también llegó muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy a la mañana también nevó en Pehuajo. Apenas una horita, una mezcla de lluvia y nieve que rápidamente se fue disipando. En el sur de la provincia de Buenos Aires sigue el viento del sector sur, dando la probabilidad de algunos chaparrones, agua, nieve. Y hay una zona nubosa inestable en estos momentos que está avanzando sobre el este de la provincia de Buenos Aires. Y va a llegar acá a la ciudad, generando la posibilidad de algunos chaparrones en forma aislada. Pero no con nieve, porque ya la temperatura está ascendiendo. Si bien es baja, para que tengamos nieve necesitamos temperaturas por debajo de los 2 grados. Allá, a partir de la tarde, 6 grados será la temperatura máxima, con la posibilidad de algunos chaparrones durante la tarde. Hacia la noche tienden a mejorar las condiciones, pero el cielo continuará con mucha nubosidad y seguirá el tiempo bastante frío, con baja sensación térmica y vientos intensos del sector sur. ¿Y qué pasarán los días siguientes? Mañana sigue el frío intenso, un grado la mínima en área urbana, 2 bajo cero en áreas suburbanas y una temperatura máxima que rondará los 9 grados. El viento seguirá soplando del oeste, sudoeste, con nubosidad aérea, ya sin precipitaciones. Mejores condiciones aún para miércoles y jueves. Poca nubosidad, mucho sol, pero muy bajas temperaturas en la mañana, cero la mínima el día miércoles, 3 grados apenas el día jueves. Recuerden que tendremos baja sensación térmica y lentamente las temperaturas irán recuperando para alcanzar un valor máximo el jueves de 13 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.